...despasión, arriba, 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 la tribuna de pasión, las maritas arriba, en todo el país, así suena, bala, a la ancha... ...arriba, arriba, a ver... ...bué, bué, 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 viaja casi entera, para vos, Mati... ...arriba, arriba, arriba, en todo el país... ...arriba, arriba, arriba, en todo el país... ...abrió la celda y su vista adelante, vio su libertad... ...lo que anhelaba, lo que más soñaba, era estar en su hogar... ...dejó la viola dentro de su celda, ya no quería tocar... ...solo quería llegar a su casa, no aguantaba más... ...se subió un bolín que paró en la espina, cerca del penal... ...y careteando el boleto el chofer, le dijo pasar... ...las palmas arriba, arriba, a ver... ...y se sentó, si le pareció, que volaba... ...y cuando llegó él nunca pensó, no lo imaginaba... ...que se iba a encontrar con su amigo y su amor, dentro de su cama... ...y se sentó, arriba, 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 arriba... ...ahora sí, dale... ...ahora sí... ...la destapamos... ...ahora sí, calor... ...ahora, para el cajón... ...buena vuelta... ...ahora, todo el país... ...llega... ...se los presenta... ...es auténticos creadores... ...se los presenta... ...pala... 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 ...panancha... ...muy buenito que estamos en Chile... ...eh, eh... ...sinto... ...eh, eh... ...eh, eh... ...eh... 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 ...para todos los barrios... ...para la paloma... ...y como dicen... ...todo esta es... ...la negación... ...loco me lo mal que te encontré... ...tenes que rescatarme otra vez... ...y viejo me echó de casa... ...y ando de escabio... ...hace como un mes... ...loco va tres días sin borrar... ...y llevo como cuatro sin morfar... ...loco estoy en la ruina... ...y con la mirita está todo mal... ...loco... ...de la pan de una cerveza... ...ayúdame a olvidar... ...tarta tristeza... ...sino de escabio... ...te juro que me pega mal... ...la pastilla... ...de a muchas más en delirar... ...estoy de mal... ...y lo que anda también... ...vencer... ...fuerte... ...loco de zapate... ...una cerveza... ...ayúdame a olvidar... ...tarta tristeza... ...y... ...loco y le doy al alcohol... ...y el delirio... ...y prezo con un plato volador... ...te está pa'lá por favor... ...te está pa'lá por favor... ...y las bandas arriba y arriba... ...de todos los que hubieron de pasión... ...pala... ...pala... ...prontito, prontito pa'lancha... ...allá en Chile huevón... Oye, Cornelio, tu mujer me quiere a mí, sigue durmiendo. ¡Vamos, sale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! Si tu mujer me quiere a mí, ¿yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Yo soy el hombre más feliz, yo no la mantengo, no la mantengo. Y ella me mantiene a mí. Y ella me mantiene a mí. ¡Y yo voy a bailar! Si sos un pancho y medio vil, yo qué culpa tengo. ¿Qué culpa tengo? Si amor te dice perejil, yo qué culpa tengo. ¿Qué culpa tengo? Ella me prefiere a mí. Ella me prefiere a mí. ¡Chicas, gracias, pasión! ¡Lo hiciste bailar a todos! ¡Vamos, Gaby!